Los Giordani vivían una vida feliz. ¡Hola! ¡Aleluya! ¡Llegó el rey de los mimados! ¡Hola, mamá! Pero todo volvió súbitamente. ¡Anita! ¿Qué pasa, mamá? Y después de la tragedia, tendrán que reconstruir su vida. ¿Te ayuda a vestirte? No te pierdas. Las cosas que quedan. Estreno lunes 5 de diciembre a las 10 p.m. 9 Centro. En Veme. ¡Suscríbete al canal!